muy buenas a todos comenzamos con un nuevo vídeo de fifa mobile empezamos a 20 a todo ritmo con energía y con muchas ganas de ver el vídeo regalame tu me gusta y lo más importante suscribirte al canal si no lo estás en esta oportunidad te traigo al mejor mi del juego a mi parecer vamos a compararlo con los dos mejores hasta el momento y ver qué tan buenas serían sus estadísticas lo comparamos con son y depay que son por el momento los dos mejores mi que salieron por ahora lastimosamente depay ya no se puede conseguir y son lo puedes comprar en el mercado pero su precio es carísimo vamos a poner a los tres en media 90 teniendo la teniendo en cuenta la media de depay vemos que supera a son y a depay en velocidad luego en disparo está bastante bien también supera son en pase y en agilidad le da pelea a los dos por eso digo este es el mejor mi barato que salió hasta el momento lo puedes conseguir en el equipo de la semana o en el mercado una vez que éste finalice vamos a ver que finaliza este mercado este jugador se va a poder vender a partir del 31 de enero por lo tanto a partir del 31 de enero si no lo pudiste tener si te gusta este jugador y si lo querés tener en tu plantilla lo vas a poder conseguir en el mercado te voy a dejar algunos partidos de ataque enfrentado y lo vamos a poner de delantero centro para que veas qué brutal este jugador pero primero vamos a ver sus estadísticas vamos a ver las estadísticas que tiene por ahora en media 87 se suben seis puntitos gracias al refuerzo de habilidad y vemos que tiene un ritmo brutal luego tiene un buen pase un buen tío y una buena agilidad y luego en regate tiene un regate de 99 94 de control de balón la verdad que este jugador está bastante bueno potencia de tiro también tiene 90 de potencia de tiro y 93 de tiro lejano vamos a probarlo pero lo vamos a probar de delantero centro así da más mayor rendimiento y lo podemos ver más en el equipo este jugador está 100 pero 100 por ciento recomendado gente y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.